Bueno, pues efectivamente, buenas tardes. Esta tarde el Centro de Estudios Linarense inaugura una de las actividades más solemnes y representativas del mismo. Efectivamente, en esta tarde hacemos la apertura oficial del curso académico del CEL, y también reseñar que el Centro de Estudios Linarense no solo goza de una extraordinaria salud, sino que trae una mochila cargada y empapada de propuestas para que se van a desarrollar en los próximos meses. Pero es verdad que este acto, el acto de esta tarde, hay que darle la importancia que tiene. Inauguramos un nuevo curso y lo hacemos empapado, llenos de ilusión, de tesón, de terminación, al que le hemos puesto muchísimo, muchísimo, todo corazón, tanto la gestora como el resto de consejeros académicos. Esta tarde también tendremos la oportunidad de escuchar el discurso de ingreso de consejero académico de don Miguel Ruiz Calvente, que versará sobre el maestro de cantería Andrés de Salamanca y la arquitectura del siglo XVI en Linares, por lo que la tarde promete una tarde llena de cultura, de historia, de lo nuestro, de Linares, de investigación. Sin duda, es uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad. Y venimos a ello, como les decíamos antes, con una sala repleta de personas que se interesan por la cultura. La cultura está viva en esta ciudad, a escuchar con mucho respeto y con mucha ilusión, tanto el discurso del nuevo consejero académico, como quien le replica, así como la apertura oficial de este curso, que viene, como les decía antes, lleno de nuevas propuestas, de nuevas iniciativas, hasta aproximadamente la mitad del año que viene, del 2020. Esto es lo que le queremos anunciar, lo que le queremos presentar, y el acto va a empezar en breve y están todos ustedes invitados. Arrancan las segundas jornadas de otoño de la Asociación Andaluza Espérides, junto con el Centro de Estudios Linareses, el que está dedicado a la música andaluza. Son dos días muy intensos que además van a servir de prólogo del Congreso, del tercer Congreso de Historia de Linares, que lo tendremos en marzo de 2020. Por eso decía la presidenta del CEL que llevamos una mochila repleta, pero no para los meses más inmediatos. Ya nos echamos de veres y mañana mismo, mañana 17 y 18, os emplazamos en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, con dos jornadas muy intensas sobre música andaluza. Habrá conciertos también y el día 25 hay otra propuesta, que es la presentación de un libro por parte del presidente del Ateneo de Málaga y muchas cosas más.